Bienvenidos a WatchMojo Español, y el día de hoy estaremos viendo nuestro Top 20 de los peores movimientos finales de Mortal Kombat. En esta lista no veremos los espectaculares movimientos finales que caracterizan a Mortal Kombat, sino que nos centraremos en los de peor calidad. Hey, cuando una franquicia abarca casi 3 décadas, no todos los movimientos pueden ser buenos. ¿Qué movimiento te gusta menos? Cuéntanos en los comentarios. Y ahora, Fight. Número 20. La cabeza de balón de cabal. Mortal Kombat 3. Para un personaje que es el equivalente humano del erizo Sonic, uno pensaría que Midway se inventaría algo más ingenioso. Después de todo, este tipo puede correr a grandes velocidades y rebanar a sus contrincantes con sus terribles espadas. Pero no. ¿Qué hace en Mortal Kombat 3? Utiliza un respirador para inflar la cabeza de su víctima. Claro, tiene mucho sentido. ¿Qué podríamos esperar de un juego que olvidó incluir a Scorpion? Número 19. Los cabezazos de Kano. Mortal Kombat 11. ¡Finish him! Mortal Kombat 11 tiene varios de los mejores movimientos finales de la franquicia. Pero hay un personaje que no puede mantener la misma calidad y nivel. Kano. Kano. Tenemos una relación de amor-odio con este asesino. Desafortunadamente, es difícil ver lo genial que es cuando uno de sus movimientos es simplemente una serie de cabezazos. Podrá tener estilo, pero está al mismo nivel que la cabeza de Globo. La historia de Raiden en los juegos originales habla de un dios que es corrompido por la ira y que se convierte en una deidad vengativa. Sin embargo, uno de sus fatalities en Deception lo convierte en un mártir. Carga a su víctima con tanta electricidad que ambos terminan explotando. Suponemos que tiene algo de sentido, pero ¿por qué Raiden haría algo así? ¿Cómo puede proteger a la Tierra del mal si sus restos se encuentran esparcidos por todas partes? Raiden vende. No nos malinterpreten, Raiden es un gran personaje. Desafortunadamente, sus fatalities no siempre son lo mejor como veremos en esta entrada y más adelante en la lista. Sus movimientos finales en Mortal Kombat 11 no son tan malos, pero nos decepcionan por quienes están ausentes en el juego. Vamos, apreciamos la referencia a la reina, pero ¿cuál es el punto de que Ermac, Reptile y Smoke aparezcan? Raiden no accesa a sus poderes y no están en el juego. Se siente como algo sumamente forzado. 16. Las patadas de Goro y Reiko Mortal Kombat 4 y Mortal Kombat Gold Así es, tenemos a dos personajes con el mismo aburrido fatality. En Mortal Kombat 4, Reiko tiene un movimiento final en el cual con una patada hace pedazos el torso de su oponente sin mandar a volar sus extremidades. Muy caricaturesco para un guerrero del mundo exterior. Pero lo más molesto de este movimiento es que fue reciclado y utilizado para Goro en el lanzamiento de Mortal Kombat Gold para el Dreamcast. ¿No había algo mejor para el gigantón? 15. El gancho de carnicero de Reign Mortal Kombat Trilogy Miren, podemos perdonar el final de la reina en Mortal Kombat 11, pero este fue... ¿Qué demonios es esto? Reign le da un gancho tan fuerte a su oponente que lo manda a volar en rebanadas. ¿Para que luego caiga de cabeza? A pesar de que Mortal Kombat tiene algunos fatalities de caricatura, esto es aún más raro y digno de los Looney Tunes. ¿Acaso no merece algo más el príncipe de Edenia? ¿Ese brutal ninja de agua? Porque esto no es nada impresionante. Número 14. El dolor de garganta de Liu Kang Mortal Kombat 10 Nuestro monje Shaolin favorito ha tenido grandes movimientos finales desde el inicio de la franquicia. Sin embargo, tuvo un tropiezo en Mortal Kombat 10 con este fatality. Básicamente, le arranca la tráquea a su enemigo y se la mete a la fuerza en la boca. Liu Kang ha tenido muchos mejores movimientos, y probablemente esta sea una de las formas más anticlimáticas de terminar una pelea. Bueno, suponemos que no todos pueden ser espectaculares. Número 13. La visión Superman de Jarek Mortal Kombat 4 A Jarek siempre le lo recordaremos como un chiste de brutality. ¿En serio? ¿Han visto el final de Jarek? Es comedia pura. Jarek no solamente fue el patético reemplazo de Kano, sino que también tiene el peor movimiento final en Mortal Kombat 4. Lo único que hace es cortar la cabeza y torso de su víctima con rayos láser que dispara de sus ojos. Lo más gracioso es que los rayos ni siquiera salen de sus ojos. No solamente es el movimiento final más aburrido de Mortal Kombat 4. Además, ni siquiera está bien hecho. Doblemente malo. Número 12. El gancho de Goro Mortal Kombat Gold Ni crean que hemos terminado con Gold. Trataron muy mal a nuestro Goro, e incluso esto es peor que la patada reciclada al torso. ¿En realidad nos quieren decir que la mejor idea que tuvieron para un fatality de nuestro muchacho con cuatro brazos es un gancho supercargado? No queremos algo muy complicado o salvaje, pero ¿un simple gancho? Vamos, ese personaje no merece esto. Número 11. El corte de Nightwolf Mortal Kombat Nightwolf tuvo algunos de los movimientos finales más geniales a su regreso en Mortal Kombat 11. Pero en el 2011 las cosas no fueron tan buenas para él. Uno de sus movimientos finales básicamente es un hacha en la cabeza, seguida por una decapitación. Demasiado corto y aburrido para ser un fatality. Hubiera sido genial que atrapara la cabeza en el aire y que con su hacha cortara a su víctima por la cintura. Unos cuantos segundos le hubieran dado mucho estilo a este movimiento final, pero no sucedió. Fatality Número 10. Las cuatro puñaladas de Goro Mortal Kombat Deception para GameCube Este musculoso personaje nos ha asustado desde el primer Mortal Kombat. Por eso es triste que su presencia en esta lista se deba a fatalities aburridos y sin imaginación. En este lo único que hace es tomar su Sai y apuñalar delicadamente a su enemigo. Vamos, tiene cuatro brazos. ¿No podría ser algo un poco más salvaje? Número 9. El Animality de Reptile Ultimate Mortal Kombat 3 Dado que Reptile es, bueno, un reptil, uno pensaría que su transformación durante su Animality en Ultimate Mortal Kombat 3 sería un animal de la misma familia. ¿Y qué hizo Midway? Pues... Reptile wins. ¿Qué es esto? Ni siquiera lo mata. Al menos en el Animality de Scorpion hay algo de humor. Se convierte en un pingüino, a pesar de literalmente llamarse Scorpion. Número 8. El Fatality Invisible de Reptile Mortal Kombat 2 Dos puestos seguidos para Reptile, y de alguna forma este es peor que el Animality. En su debut como personaje jugable en Mortal Kombat 2, esperábamos que tuviera algunos fatalities geniales. Bueno, uno de ellos fue increíble, pero en el otro, vemos cómo se vuelve invisible y acaba con su oponente con un golpe mortal. ¿Por qué no hacerlo directamente? ¿Cuál es el punto de volverse invisible? Es completamente patético. Número 7. El Hacha de Nightwolf Mortal Kombat Deception Hablando de cosas patéticas, aquí tenemos a Nightwolf. Este personaje tiene algunos de los fatalities más aburridos de toda la franquicia. Pero ya que no puede ocupar todos los puestos de la lista, elegimos el peor. Uno de Mortal Kombat Deception. Claro, dale, levanta el puño. Merece celebrar después del gran esfuerzo que implica lanzar un hacha. Ahora, si nos disculpan, jugaremos con un personaje que sí es divertido. Número 6. El clásico movimiento de Sub-Zero Ultimate Mortal Kombat 3 Debemos aclarar que nos referimos específicamente a la versión de Ultimate Mortal Kombat 3, no al movimiento como tal. Generalmente vemos a Sub-Zero agarrar la cabeza de su oponente y arrancarla por completo. Un momento feliz para todos. Excepto para los padres de familia. Y los abuelos. Y los políticos. Sin embargo, Ultimate Mortal Kombat 3 arruinó todo. Felicidades Midway por darle motivos a los haters. También creemos que el ejército de Scorpions y la pantalla negra son estúpidos. Pero este movimiento ¡Vaya forma de arruinar un clásico! Número 5. Las marometas de Liu Kang Mortal Kombat Sabemos que el primer Mortal Kombat no podía tener fatalities tan espectaculares como los que tenemos ahora. Pero aún cuando comparamos los diferentes movimientos finales, Liu Kang acaba muy mal parado. Es todo lo que hace. Entendemos que es un monje pacifista, pero esto es Mortal Kombat. Queremos sangre y queremos mucha. Número 4. La jirafa de Quan Chi Mortal Kombat Deadly Alliance Este es quizás el movimiento final más infame entre la comunidad de Mortal Kombat. En Deadly Alliance, Quan Chi tiene un fatality en el cual salta sobre su enemigo y... ¿Qué? ¿Dónde está la lógica en todo esto? ¿Cómo es que lo mata? ¿Cómo es físicamente posible matarlo? Es raro, confuso e ilógico en muchos sentidos. Número 3. Fatalities censurados Mortal Kombat para el Super Nintendo Entertainment System Esta es una de las pocas batallas que el Sega Genesis ganó durante la guerra de las consolas, ya que Nintendo impuso una política de para toda la familia en sus sistemas. Midway se vio obligado a cambiar toda la sangre y tripas de Mortal Kombat por sudor. Algunos de los fatalities igualmente fueron atenuados, por ejemplo, el de Kano. ¿Y ahora Johnny Cage? No tengo ni idea de qué está haciendo. Número 2. Todos los finales. Mortal Kombat Armageddon. Una de las peores cosas de Armageddon es que nadie tenía fatalities personalizados. En lugar de eso, todos utilizaban el sistema Create a Fatality o Crea tu Fatality, lo cual le quitó originalidad a los personajes. Ahora, todos podían partir brazos, todos podían arrancar huesos, todos podían romper cuellos. Todo lo que podías hacer, tu oponente también podía hacerlo, lo cual es muy aburrido y tonto para Mortal Kombat. Mortal Kombat wins Ultimate Fatality. Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. Todos los fatalities. Mortal Kombat vs. DC Universe. Si somos completamente honestos, todos los fatalities de este crossover con DC apestan, incluidos los brutalities de los héroes. Ninguno se ve realmente mortal y además algunos ocurren fuera de la pantalla. Incluso los fatalities que se ven mortales son aburridos y poco imaginativos. Pero si tuviéramos que elegir el peor de todos, sería el insípido rodillazo de Kano. Simple, aburrido y muy básico. Sin duda nos prueba que la franquicia de Mortal Kombat nunca debe ser para todo el público. ¿Y tú? ¿Cuál es tu fatality más creativo? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español. Finish him.